Hoy estoy tentado a pensar que Darwin se equivocó, que la teoría de la evolución, al menos en lo que respecta a la raza humana, tiene serios errores. Lo digo en serio, no creo que hayamos evolucionado demasiado como especie, no más que otras especies depredadoras, pero aún así, esas especies que llamamos animales, no arrojan sus desperdicios ni depositan sus heces donde tienen el origen de su vida. No puede ser que contaminemos la poca agua dulce y potable que tiene el planeta con nuestros residuos industriales y nuestros residuos cloacales. No tiene sentido, no tiene lógica. No solo es suicida a largo plazo, sino que es soberanamente estúpido. No puede ser que grandes emprendimientos inmobiliarios, countries, hoteles, resorts, no tengan servicios mínimos de cloacas y contaminen las napas y los cursos de agua. No estamos hablando de asentamientos informales, desesperados. No estamos hablando de distancias siderales de grandes centros urbanos. Se trata del sentido común y de cuidar de manera sustentable nuestro entorno. Si el consumo, la codicia y la desidia se potencian, y existe un estado ausente o cómplice, la cosa irá de mal en peor. Hay tristes ejemplos todos los días, solo basta ver los diarios, los medios digitales, mirar las noticias de la semana. Brasil y la catástrofe de lodo tóxico que se llevó puesta a toda una población. Incendios por inoperancia, inundaciones por falta de infraestructura, en fin. Muchos aún no lo creen, pero estamos ante un escenario muy peligroso. El planeta se está comportando de manera extrema, 45 grados bajo cero en el hemisferio norte, 45 grados sobre cero en el hemisferio sur. Inundaciones, sequías, nevadas en verano. Hay un cambio climático y hay una degradación general del medio ambiente en el planeta. Deforestación no solo en el Amazonas, contaminación de los mares, islas de plástico, aplicación de agrotóxicos en forma desmedida, solo por nombrar algunos ítems. Si bien evolucionamos en cuestiones tecnológicas, y vaya, tenemos el último celular, por ejemplo, desde el punto de vista moral y de comprensión del entorno, no hemos avanzado demasiado. Tal vez deberíamos reflexionar y volver un poco atrás.